En Grupo Energía Bogotá estamos orgullosos porque hacemos parte de una empresa que lleva progreso al país transmitiendo la mejor energía porque no se detiene frente a ninguna adversidad porque se preocupa por nosotros, los colaboradores porque traslado a nuestro hogar el bienestar y beneficios pensados para ti y para mí para nuestros hijos para toda la familia, Grupo Energía somos una empresa sólida que avanza porque nos capacita y nos entrena constantemente para asumir los retos del día a día tenemos claro que la camaradería y el respeto y la corresponsabilidad en el hogar son fundamentales para consolidar el mejor ambiente laboral nos reinventamos constantemente creando nuevos formatos para comunicarte de forma rápida y oportuna la información que más necesitas En Grupo Energía Bogotá estamos muy orgullosos de decir que somos uno de los mejores lugares para trabajar en Colombia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!